Ese año, la seguridad nazi desmanteló la red de espionaje comunista conocida como la Orquesta Roja, lo que resultó en la exposición y detención de numerosos agentes soviéticos. Esos encuentros. Costaba creer que un funcionario policial de alto rango hubiera sido un agente soviético durante tantos años. Mientras tanto, los líderes de la policía secreta debatían cómo lidiar con este caso. El jefe de la Gestapo se opuso a celebrar un juicio público, lo que resultó en la ejecución de Lehman en los sótanos de la RSHA, según algunas fuentes.